Estamos con el señor Víctor Sotelo Mata y la señora Valentina. Ellos forman parte de esta propuesta histórica que estamos viendo hoy en día aquí en la Hacienda de San Jerónimo. ¿Qué hay respecto a la riqueza que ya mencionamos que tiene este lugar? La riqueza histórica es que está hecha la Hacienda 1770. La riqueza histórica fue hecha por indios esclavos de aquellos tiempos de la familia que le antecedieron a los señores Almeida. Posteriormente fueron refugio de revolucionarios. Toda una familia compuesta por gente de Las Cruces, Bachíniva, Namiquipa, todos los alrededores. Todos fueron adictos al general Francisco Villa. Fueron personajes muy decisivos para que se lograra la gesta revolucionaria. Posteriormente llegaron los 10 mil americanos militares buscando al general Villa. Y aquí se asentaron y aquí salieron a diferentes partes en busca del general Villa. Y fueron el almerreír de toda la gente porque nunca pudieron estar con el general Villa. Él corrió rumbo a Parral y por allá lo fueron siguiendo. Lo cual nunca pudieron estar con él. Aunque alguna vez fue herido en una pierna y estuvo ahí recluido, refugiado en una cueva que se llama la Cueva del Coscomate. Entonces duraron cerca de un año los militares americanos. Y se fueron con cajas destempladas. Nunca pudieron dar con el grupo de adictos de Villa. Seguidores pues. Regresaron a su país. Y bueno, el general Perichin fue el rotundo fracaso. Sí. Correteando, buscando, persiguiendo al general. Pues un enorme cúmulo de historia acumulado pues, valga la redundancia, aquí en este lugar de Bachín, Ivano, la Hacienda de San Jerónimo. Sobre todo esta Hacienda de San Jerónimo que tiene mucha historia. Es muy rica en historia. Claro. Aquí vemos las paredes enormes. Las grandes bóvedas que tiene. Sí. Todavía se ven las claraboyas, todas se ven las grandes construcciones de esta Hacienda tan grande, tan rica, que era de los señores de la Hacienda. Pues próximamente la gente podrá venir aquí a conocer toda esta riqueza histórica de nuestro querido Chihuahua, ¿no? Esa es la finalidad. De la historia revolucionaria. Esa es la finalidad, enriquecer lo que ya existe en la Revolución y sacar y ensarvar la historia misma de este pueblo revolucionario, 100% seguro, que era Bachín, Ivano, que era la Hacienda de San Jerónimo. Una Hacienda que tiene cerca de 300 años. Pues muchas gracias por sus palabras y seguimos aquí haciendo un recorrido en este hermoso lugar, la Hacienda de San Jerónimo. Desde Bachín, Iba, Chihuahua, Informar, mando Chávez, para La Razón en Línea. Gracias. Gracias.